En los últimos días se agrandó el hundimiento o el socavón que está ubicado sobre la vereda de Unión. Hay algunas personas, conocedores, que se animan a decir que incluso es más grande que el último, que el anterior, hasta que, bueno, se completen todos los pasos, todos los procesos para comenzar esta nueva reparación. Es una zona que va a seguir intervenida. Allí lo estamos viendo, verdaderamente de grandes dimensiones, pero queremos saber qué es lo que pasó ahora, por qué pasa, qué es lo que ocurre con esa zona y cuáles son los próximos pasos a seguir. Por eso estamos en comunicación con Guillermo Lanfranco, que es uno de los representantes del área de comunicaciones de Agua Santa Fecina. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, contanos un poquito, ¿por qué pasó otra vez? ¿Por qué otra vez el hundimiento? ¿Por qué otra vez el socavón allí en el mismo lugar, en la vereda del club? Sí, en realidad no es, si geográficamente decís, en el mismo lugar, se trata de otro tramo de la cañería. No es una falla sobre la reparación que ya efectuamos sobre este conducto cloacal de gran diámetro. Recordemos, es uno de los principales conductos de la ciudad que transporta líquidos cloacales y que tiene que permanecer funcionando todo el tiempo como parte de ese sistema. En la oportunidad anterior, íbamos a sufrir una retura en un tramo de 20 metros aproximadamente. Ahora estamos hablando de un sector mucho más amplio de 60 metros que en la anterior oportunidad, o cuando hicimos el trabajo anterior, no había manifestado dificultades, pero evidentemente también estaba con problemas y la apertura no es la misma, no es que estamos abriendo arriba donde se trabajó, sino que es otro sector aledaño. Bueno, la otra vez eran 20 metros, ahora son 60, es un tramo mucho más grande, mucho más importante. ¿Y por qué pasa esto? Digamos, tiene que ver, no sé, pregunto, si tiene que ver con lo añoso, digamos, del sistema, de las cañerías, o hay otro problema allí. En algún punto tiene que ver con características del suelo, estamos hablando de un sector que prácticamente en esa zona y también a lo largo de qué es el resto del conducto, ya cuando toma por Boulevard Pellegrini hacia el río, son terrenos complicados, muy arenosos, y con materiales que con el paso del tiempo han demostrado que no eran los más adecuados para hacer esta obra que se hizo a principios de los años 80. Sin duda hubo algún elemento técnico de ese entonces, estamos hablando prácticamente de 40 años después, que hace que hoy en día haya puntos de este conducto muy importante que están mostrando algún tipo de fatiga, de falla. Lo habíamos registrado ya en Urquiza y Boulevard, otro sector donde también vamos a volver a trabajar. Así que bueno, estamos atendiendo los problemas que van surgiendo y como podemos ver son de escala importante porque tan importante es el conducto también para el trabajo que tiene que efectuar. Claro, claro. Guillermo, ¿y para cuándo está prevista la reparación o que comiencen las nuevas obras, digamos? Nosotros ahora por la escala de este trabajo, una inversión que estamos hablando de unos 300 millones de pesos aproximadamente, vamos a lanzar una licitación pública que es el mecanismo establecido para este tipo de obras de esta escala, de este tamaño. Estimamos que esto nos va a llevar unos 15 o 20 días hasta que se lanzan los pliegos, hay ofertas y nosotros las aprobamos y el plazo de obra va a estar entre 3 y 4 meses. Por las características técnicas de la obra no hay posibilidad de hacerla al menor tiempo, así todos nosotros vamos a hacer todo lo necesario para asegurar el recinto de obra, incluso ahora antes que empiece la obra ya asegurar ese recinto, porque bueno, sabemos que es una zona muy transitada, no solo vehicularmente, sino también por peatones, también la oportunidad cuando hay algún partido, algún evento en la cancha, necesariamente hay gente circulando. Así que como hicimos la anterior oportunidad, la anterior intervención, la idea es asegurar el recinto para que prácticamente quede separado de cualquier circulación vecina, ¿no? Claro, Guillermo, en el mientras tanto, digo, mientras se completen todos estos procesos administrativos, como vos explicabas recién, lo de la licitación, y comienzan definitivamente las obras, ¿hay algún riesgo, digo, de que esto, por un lado, se siga agrandando, se siga complicando la situación, o por ejemplo, entre en riesgo parte de la estructura del club? Nosotros, en principio, no hemos constatado ninguna afectación de la estructura del club, simplemente de las calzadas, la calle propiamente, y parte de la vereda, no vemos que haya afectación de estructura, porque el movimiento de suelo, el impacto que ha tenido esta ruptura, es cercano a la cañería, no va más allá de eso, así que en ese sentido nosotros no hemos constatado ninguna dificultad de ese tipo. Ah, bueno, ¿y qué es lo que pasa, por ejemplo, en la calle, digamos? Si bien es cierto que hay un tramo, el tránsito está intervenido, ¿no?, y cortado, suspendido allí, hay desvíos y demás, ¿qué es lo que pasa en la calle? ¿Se han notado algunas grietas, algunas aperturas? No, no, en principio, más allá de las losas que se han precipitado, por el vacío que se produjo debajo, por el terreno que perdió su posición, no hemos notado otra afectación. De todos modos, todo el daño que se produzca a consecuencia de esta rotura de un conducto cloacal, obviamente nosotros nos vamos a ocupar de remediarlo hasta reponer, en principio, bueno, obviamente el funcionamiento de esta cañería, que sin ella no estaríamos con el sistema evacuando líquidos cloacales. Y después, reparado el caño, el relleno y la reposición tanto de losas como de carpetas asfálticas, tal cual estaban antes de este fenómeno. Sí, ya para el final, Guillermo, ¿sabés qué está pensando? Lamentablemente tenemos el niño, el fenómeno del niño con nosotros y tenemos pronosticadas algunas precipitaciones intensas y frecuentes también, para los próximos días, esto va a llevar un tiempo. ¿Cuánto complicaría el tema de la lluvia? Bueno, sí, en el recinto de trabajo, porque nosotros, una de las tareas previstas es bajar la napa con bombas y esas bombas actúan en el caso también de que se produzca algún tipo de anegamiento. Y es interesante la mención que hace referida la lluvia, porque una de las causas también de la rotura de este tipo de conductos es que están diseñados y programados para transportar solamente líquidos cloacales, o sea, son desagües cloacales. ¿Qué sucede? Cuando se producen lluvias y de mucha intensidad, también transporta líquidos pluviales porque en algún caso hay desagües hechos en forma antirreglamentaria, en muchos casos por vecinos, y en otros casos porque al no dar abasto al sistema de desagües pluviales termina en los conductos cloacales. Bueno, es un tema que también tenemos que verlo y considerarlo para solucionarlo. Bueno, te dije la última y sé que me estoy abusando, pero recién al pasar hablaste del socavón de Urquiza y Boulevard. ¿Qué está previsto para eso? Sí, ahí tenemos una licitación ya en curso, cuya apertura de oferta la vamos a hacer el 23 de este mes, para hacer una cámara que nos permita acceder a la cloaca máxima y hacer reparaciones. Sin esa cámara que va a tener medidas especiales para permitir el acceso de maquinaria que hoy no podemos introducir, va a ser el primer paso para después trabajar en todo este conducto, que es el, como lo dice el nombre, el máximo recolector de líquidos cloacales de la ciudad, para poder repararlo en todos los tramos que sean necesarios. Pero ya esa obra está lanzada, así que dentro de unos días ya vamos a tener la oferta como para empezar a trabajar. ¿Será el arreglo definitivo? Porque mirá qué recurrente es ese socavón también, ¿eh? Insistente. Sí, sí, es un problema que sin dudas es crónico. Y bueno, la idea ya es buscar soluciones definitivas, obviamente. Bueno, por lo pronto un poquito de paciencia, un poquito de paciencia y va a llevar unos meses también lo de la vereda de Uñón. Guillermo Lanfranco, muchísimas gracias, ¿eh? Por estos minutos para contarnos todas estas novedades referidas a lo que ocurre en Santa Fe y, bueno, la intervención de Aguas Santafecinas también. Hasta luego. Bueno, hasta luego.